En el asunto del origen chavista de la formación de Podemos, la vía judicial tiene pocas posibilidades de prosperar porque el dinero fue concedido a una fundación, no al partido en sí, con lo cual no se puede demostrar esa financiación pero a pesar de ello, el vínculo de los miembros de esa fundación que son idénticos, los de la cúpula del partido, es evidente esa vinculación con el chavismo, que a estas alturas ya es imposible de eludir, de desmentir, sobre todo después de la exclusiva de ABC pero mi pregunta siempre es la misma, ¿hasta qué punto eso perjudica a Podemos? Yo creo que en el núcleo duro de su militancia, eso no solamente no perjudica, sino que confirma confirma la naturaleza revolucionaria del partido y no disgusta a nadie, al revés, no creo que haya ninguna contradicción entre el núcleo duro militante de Podemos y la afiliación bolivariana, todo lo contrario, hay una comodidad absoluta Si puede afectar en otro sentido, que es en la campaña esta, medio transversal, de disfraz socialdemócrata que Podemos emprendió hace algún tiempo para intentar alcanzar más externos electorales y sobre todo para robarle electores al PSOE, a mí me cuesta creer que al votante de toda la vida del PSOE que se ha pasado a Podemos por las razones que sean, por el desgaste de su partido o por probar algo nuevo me cuesta creer, digo, que esto no le afecte porque es una relación demasiado radical con una potencia extranjera que no es precisamente un modelo de democracia europea Entonces, en ese sentido, a los socialdemócratas que quería captar Podemos para intentar robar el espacio del PSOE ahí sí puede hacer un daño político, insisto que no judicial, porque por ese lado la vida tiene pocas posibilidades de prosperar ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!